En su reunión con el presidente iraní Ebrahim Raisi en los márgenes de la decimoquinta cumbre del BRICS, Xi Jinping felicitó a Irán por convertirse en miembro del BRICS y enfatizó que la decisión del bloque de expandirse es un acontecimiento histórico. Xi reiteró que todos los nuevos miembros del grupo son países con una influencia importante y expresó su confianza sobre el impacto que tendrán en el mundo. Xi afirmó que China está dispuesta a consolidar su amistad con Irán, profundizar la confianza mutua, mantener el apoyo mutuo en cuestiones concernientes a los respectivos intereses fundamentales e impulsar un mayor progreso en la Asociación Estratégica Integral Bilateral. Asimismo, recordó los esfuerzos mancomunados de China, Irán y Arabia Saudí a favor de la reconciliación entre estos dos últimos países, hecho que, destacó, promovió la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio. Por su parte, Raisi agradeció a China su apoyo para convertirse en miembro de pleno derecho del BRICS, asegurando que su ingreso favorece el fortalecimiento de la coordinación entre los dos países en plataformas multilaterales y el impulso a las distintas iniciativas globales propuestas por el presidente Xi. Raisi agregó que la determinación de Irán de profundizar la Asociación Estratégica Integral con China es inquebrantable. CKTN en español.